Y seguimos hablando de hechos de inseguridad porque delincuentes armados ingresaron a un taller y se robaron 120 mil bolivianos. La víctima había retirado 15 minutos antes todo este dinero antes del hecho. La mañana de este lunes un hombre retiró 120 mil bolivianos de una entidad financiera ubicada en la zona del cuarto anillo avenida Banzer. Minutos después se dirigió a un taller mecánico ubicado en la zona del cuarto y quinto anillo de la avenida Alemana. En este lugar se estacionó un vehículo de color rojo de donde descendieron dos delincuentes quienes posteriormente le arrebataron el dinero. Bueno esta mañana yo fui a hacer un retiro del banco para poder pagar a mi personal. Pero resulta que llegaban de un mecánico para cotizar un trabajo y en eso entraron dos personas. Uno por el lado derecho y el otro por el lado izquierdo. El de la derecha llegó con un revólver, nos amenazó y ahí nos quedamos quietos. Estuvimos en el saludo conversando con el mecánico. Y el otro entró por el lado izquierdo directamente al auto y sacó la mochila. Y así se fueron en una moto entre los tres. Tras llevarse el dinero los delincuentes se dieron a la fuga en una motocicleta. La fuerza especial de lucha contra el crimen ya se encuentra analizando las imágenes de las cámaras de seguridad. Se subieron las tres en la moto, pero nos acabamos de dar cuenta que llegaron los dos en una... ¿Qué otro copo? Son cuatro prácticamente, ¿no? Entonces el que me siguió a mí tenía que ser el vehículo. Por eso es que yo no me di cuenta que era una moto el que me seguía. ¿Cuánto tiempo que había sacado el dinero ustedes? Por lo menos unos 15 a 20 minutos nomás. Yo hice el retiro aquí del cuarto anillo avenida Banzer. ¡Gracias!